a esa oposición que votó contra México de la mano de Claudio X. González, porque al final Chucho, Alito y Marco son peones de Claudio X. González. Votaron en contra de la nacionalización del litio. Votaron a favor de las empresas extranjeras. Y de los gobiernos extranjeros, que les brillan sus ojitos por el litio. Y nada más, o no nada más, porque también los aprietan. Pero en algunos casos, por decir, vamos en contra, todo en contra, como estrategia. Y ahí está Claudio X. González, ¿no? Pues es el que les tira línea, presidente. Es el que les tira la línea. Y es la línea de Claudio X. González la que siguen Chucho Zambrano, Alito Moreno y Marco Cortés para decir cualquier barbaridad que haga feliz, que ponga contento al patrón.